¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque en todos los medios de comunicación ahora mismo está habiendo un mismo titular, que es Disney no arriesga, Disney defrauda a los fans que esperaban que Elsa fuese lesbiana. Es verdad que yo me he quedado con las ganas de que Disney arriesgue y de que Disney diga públicamente que Elsa es lesbiana, pero en absoluto pienso que en esta nueva película no haya mandado indirectas y no nos haya dado pruebas de que Elsa es lesbiana. De hecho yo he encontrado tres pruebas que para mí aseguran que Elsa es lesbiana. La primera de ellas incluso se encuentra antes de entrar al cine a verla, que es en el propio tráiler. O sea, fijaros en las palabras que aparecen remarcadas. ¡Libérate! La primera palabra, una palabra que de toda la vida se ha asociado mucho al colectivo LGTBIQ. ¿Por qué motivo? Pues porque la gente tiene ganas de liberarse, de salir de esa zona en la que, bueno, pues no se sienten cómodos porque quieren ser ellos mismos. Y aquí en el tráiler vemos la palabra libérate y después de tu pasado. Responde a la llamada. Vamos, para mí más claro en el tráiler no puede estar porque al final es lo que siendo una persona, cuando es homosexual, ¿no? Siente ya una llamada en su interior, algo que le dice que no está yendo bien y decide liberarse de todo, de su pasado. Para mí, la primera prueba está en el tráiler. La segunda está en la película, en la trama. ¿Por qué motivo? Porque de pronto vemos a Elsa que tiene miedo de salir de su zona de confort. Ella está oyendo todo el rato la llamada de lo que parece ser una sirena y no quiere ir a, no quiere ir en su búsqueda porque tiene miedo, porque no le apetece vivir esa aventura. Pero en el fondo sabe que tiene que vivirla, sabe que tiene que arriesgarse, sabe que tiene que salir de su zona de confort e ir al bosque. Además, sabe que ese viaje lo tiene que realizar completamente sola, sin su hermana, sin sus amigos. Tiene que ir ella sola para poder entender qué es lo que está pasando. En ese argumento, de verdad, que para mí está la clave, porque al final no reflejan todo lo que vive una persona homosexual en la búsqueda de encontrarse a sí mismo. Y sobre todo, porque al final de la película, Elsa decide alejarse de todo, de todo lo que le había rodeado hasta ese momento, de lo que le hacía sentirse en su zona de confort, de su hermana de todos, y se marcha al bosque salvaje con, bueno, pues al final vemos que hay dos amigos que le siguen, pero muchos hemos interpretado que esa amiga con la que se marcha, esa persona, digamos, del bosque, podría ser con la que podría tener una relación. Y la tercera prueba para mí está en ese momento en el que ella se encuentra intentando encontrarse a sí misma en el, bueno, pues como en esa especie de palacio de hielo, esa cueva, no sabría cómo definirla, esa cueva que está perdida en el mar. Ahora mismo no me acuerdo de qué nombre le dan en la película, ¿no? En esa cueva de pronto vemos como ella comienza a soltar magia por todos los lados. Y esa magia, fijaros qué gran significado tiene, que no tiene un color azul, no tiene un color frío, como podría ser, bueno, pues el hielo, su poder, ¿no? No, en absoluto. Tiene el color del arco iris. No os puedo mostrar ese fotograma porque todavía la gente no lo ha colgado en las redes sociales, pero si vais a ver la película, prestad muchísima atención a ese color. Cuando ella se está encontrando a sí misma, cuando ella está luchando por descubrir la verdad, comienza a salir un arco iris por todos los sitios, unos colores que se asemejan al color del arco iris, algo que es muy llamativo, ya que los colores de Elsa son más bien tirando a azules, a fríos, a blancos. A ver, yo sinceramente ahora mismo no recuerdo exactamente si lo que salían de sus manos era exactamente un color azul o de arco iris, pero es verdad que en todo el entorno se formaba un color de arco iris. Los reflejos y todo, de verdad que para mí simbolizaban un arco iris. Yo no sé exactamente si salían de su mano o no, pero al final lo que querían reflejarnos era un arco iris. Algo muy raro, dado que la magia de Elsa es azul o blanco. Con lo cual, justo en el momento en que ella se está encontrando a sí misma, que salga el arco iris para mí es muy clave. Por eso mismo, yo he de decir, chicos y chicas, que estoy completamente convencido de que Disney no ha dejado a un lado el hecho de que sea Elsa lesbiana, sino que todavía están bastante acobardados para dar ese gran paso. Pero sí, yo creo que Elsa es lesbiana y que Disney nos ha dado estas pruebas para, bueno, pues para al menos dejarnos esa duda abierta, ¿no? Chicos y chicas, me gustaría ser vuestra opinión. Dadle al like, sus vuestros videos, suscríbeos, porque es disimitado.